La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València celebra la 25ª edición de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente. Una iniciativa que supone un complemento formativo y a su vez un acercamiento a la realidad profesional. Ya hace 25 años que se inició la Semana de Ingeniería Civil y el Medio Ambiente en la Escuela de Caminos de València y para nosotros es una satisfacción, yo creo que es un éxito. Yo creo que es además la organización cultural de este tipo que más longeva de nuestra universidad. La ESIGMA 2019 mantiene la estructura habitual de otros años, acogiendo conferencias y visitas. Con estas actividades se persigue reforzar la relación estudiante-profesor y orientar al alumnado en la búsqueda de su primer empleo. Desde un principio la idea ha sido acercar el mundo profesional a nuestros estudiantes y por lo tanto tenemos por una parte una feria en la que participan empresas, organismos e instituciones relacionados con la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente y por otro lado actividades que son tanto culturales como de orientación profesional. Incluso también actividades de diversión organizadas por nuestra delegación de alumnos. Además, en el marco de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente tiene lugar el encuentro de la promoción 25 años y se ha organizado una exposición para conmemorar el 50 aniversario del centro. Son un total de 23 paneles que reflejan cómo ha ido cambiando la vida de la escuela desde sus inicios, desde la primera promoción hasta las actividades que hemos hecho este año con motivo del 50 aniversario. La muestra fotográfica Los comienzos del futuro permanecerá abierta al público hasta el mes de septiembre, en la sala de exposiciones, en la planta baja del edificio Caminos 1.